Y Medellín cuenta desde hoy con la Plaza de la Niebla, ubicada en el tramo 1B de Parques del Río. Este espacio promete mejorar la calidad de vida y también la calidad del aire para este sector del occidente de la ciudad. Son 70 metros cuadrados de espacio público. Nuestro compañero Joani Marulanda visitó este lugar y nos cuenta a esta hora cómo luce. Joani, buenas tardes. Adelante. Laura, Camilo, Medellín cuenta desde hoy con un nuevo referente de encuentro ciudadano y familiar. Se trata de la Plaza de la Niebla, aquí en el tramo 1B de Parques del Río. Y que le da también culminación total a Parques del Río en sus dos etapas, 1A y 1B, con más de 70 mil metros cuadrados. Y que este Parque de la Niebla, como ustedes lo ven, se convertirá desde hoy en el nuevo punto y encuentro de referente familiar y en un disfrute para el mejoramiento de la calidad del aire y sus especificaciones. Con más de 950 boquillas que desprenden un spray para mejorar la calidad del aire que se respira en esta zona del occidente de Medellín. Hoy donde estamos ubicados, que es el Parque de la Niebla, son 950 boquillas para el disfrute o la sensación de confort de todos y de todas. Son más de 950 boquillas que están adheridas a las columnas de la nueva Plaza de la Niebla y que permite también, entonces, no solo tener una mejor calidad del aire, sino que este sea un espacio apto para realizar actividades al aire libre. Un espacio en el cual deportistas, ciudadanos, niños, niñas, pueden venir a disfrutar y a refrescarse después de una trotada, después de una montada en bicicleta. Los habitantes y visitantes a Parques del Río en esta nueva Plaza de la Niebla están felices con la transformación de esta zona de la ciudad. Muy bueno, esto es genial, hombre, esto es lo que necesita la ciudad. Este espacio me parece maravilloso, me parece muy lindo, me parece hermoso. El soterrado de la etapa 1B de Parques del Río tiene una extensión de 460 metros, seis carriles de circulación y una vía férrea para el paso del futuro ferrocarril de Antioquia. Y hoy, con este nuevo referente de ciudad, del parque o la plazoleta, mejor, de la niebla, todos los medellineses a quererlo y a disfrutarlo. Y recuerde que Parques del Río en su culminación total inició en el año o en la administración de Aníbal Gaviria y culmina en el año 2020. Hoy, sin ningún proceso contractual y para el disfrute ciudadano. Laura, Camilo, bonito espacio ciudad que los invito a disfrutar desde hoy. Y desde la Plaza de la Niebla en Parques del Río, tramo 1B, nos despedimos. Noticias Telemedellín, aquí te ves.